¿Qué es José Hijo Jiménez González? ¿Qué es José Hijo Jiménez González? ¿Qué es José Hijo Jiménez González? Allí en calle Córdoba, se acerca la ventanilla correspondiente y un señor empieza a tomarle los datos. ¿Qué trabaja en el campo? ¿Cómo te llama? José Jiménez González. Y otra pregunta más, dice que lo miró por encima de los cristales para mejor regastarlo. Nacionalidad. Y dice entre dientes el espabilado, a lo mejor soy secoslovaco. ¿Tendrá mandanga este tío? ¿De dónde quiere que sea con estos dos apellidos? José se llama mi padre, Dolores la madre mía. Criado y nacido en Transmendrales, el término de Almojía, y canto por Verdiales. Soy de Málaga la bella de la Andalucía de España y a mi gente y a mi tierra lo llevo dentro del alma. Así que termina ya. Cuéntale antes y fijo el gorio que me den sin demorar el dinero para el casorio que estoy que no aguanto más. Llevaba 50 días casado y estaba muy endeble y dispuso de venir al médico aquí a Málaga. Y el médico al verlo entrar, un médico de estos de antes, le dije, a ver, ¿a ti qué te pasa? Pues nada, doctor, yo estoy muy endeble, llevo 50 días casado, mis patas son dos torcidas y yo no puedo con las escrituras barrancorzó. Y el médico, dije, este joven que hay aquí, es mi ayudante, ha terminado la carrera y te va a recetar. Y aquel no era ni médico ni nada, era aficionado a la poesía, a los versos y le puso en la receta, tira la jamón curado a las uvas moscatele, deja el gazapo amagado y cuando vengas a verme vendrás gordo y colorado.